... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Es la única que tenemos y no hay botes salvavidas para esta, más vale que la cuidemos. Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes y hoy es viernes, gracias a Dios, es viernes, ¡qué semanita! Shabbat shalom, assalamu aleikum, Pax Bovis. Entonces, recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, coincidimos en Santa Paz, los seguidores de las tres grandes religiones monoteístas y de todo otro credo e incluso los agnósticos y lo que usted elija. Ese es un privilegio que debemos saber proteger y preservar y legar a las generaciones futuras, que ya están ahí, a la vuelta de la esquina. Bueno, los dramas, drama en el sentido de que las decisiones cuestan, ¿no? Y las decisiones geopolíticas, mucho más. Pero en el aparente, bueno, aparente no, en la falta de liderazgo lógico en la Casa Blanca, se hacen sentir, por otro lado, los viejos rivales que no lo son tanto, sino que son permanentes. Y en ese sentido, desde Moscú ha llegado todo un mensaje a Washington, donde el energúmeno de la Casa Blanca sigue en la intención de hacerse sentir con algo que viene con el cargo, ¿no? Es decir, comandante en jefe. No debería meterse ni ponerse esas botas que le quedan grandes, ¿no? Pero él va a insistir en eso. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos las reacciones a nivel internacional. Por supuesto, aquí estamos en las Naciones Unidas. Y el canciller, Serguéi Lavrov, el más veterano de los cancilleres del mundo, critica a Estados Unidos en su discurso en la ONU. En nuestra opinión, la razón del estado actual de las cosas es, ante todo, la falta de voluntad de los países que se declararon a sí mismos como vencedores de la Guerra Fría para reconocer los intereses legítimos de los otros estados y para aceptar la realidad del objetivo curso de la historia. Es difícil para Occidente aceptar ver disminuir su dominio de décadas en los asuntos mundiales. Los ataques al derecho internacional han alcanzado niveles alarmantes. La retirada de Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto, por su sigla JCPOA, sobre el programa nuclear de Irán, resaltado en la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es ampliamente difundido y discutido. Washington no solo repudió sus obligaciones consagradas en esta resolución, como comenzó a exigir que otros jueguen las reglas estadounidenses y saboteen su implementación. Ahora, intentan integrar a Venezuela a la lista de países cuya condición de Estado fue destruido bajo nuestro control, pero por la agresión o los golpes de Estado inspirados en el extranjero, al igual que la creciente y abrumadora mayoría de los miembros de la ONU, Rusia rechaza los intentos de devolver a América Latina a las reglas que se remontan a los tiempos de la doctrina Monroe, que Estados Unidos usó para derrocar regímenes democráticos, estados soberanos, inclinándose a métodos de chantaje militar y de coerción, coerción ilegal y bloqueo, como continúa siendo en relación con Cuba y en desafío a las resoluciones de la ONU. Las acciones tomadas por Estados Unidos que luego de su retirada del tratado ABM destruyen el tratado INF en el apoyo abrumador de todos los miembros de la OTAN, causaron daño masivo al sistema global de estabilidad estratégica que estaba establecido durante décadas. Ahora Estados Unidos cuestiona el futuro de las pruebas completas y además ha reducido el umbral para el uso de armas nucleares en sus documentos doctrinales. Estados Unidos está estableciendo un tribunal para la transformación del ciberespacio y espacio exterior también en un área para la confrontación militar. Bueno, expresó el canciller que están alarmados por la prolongada falta de diálogo y de diálogo constructivo. Vladimir Putin respalda las conversaciones de Venezuela rechazadas por el líder opositor. El presidente Vladimir Putin y el presidente venezolano Nicolás Maduro se reunieron para hablar en Moscú y dando la mano aquí al presidente y la delegación y luego Vladimir Putin en esta bilateral dijo Usted sabe que Rusia apoya constantemente a las autoridades legítimas de Venezuela. Incluyendo, él siempre hace una pausa para la traducción, ¿no? Muy profesional en eso. Incluidas las instituciones presidenciales y parlamentarias, puesto apoyamos el diálogo que usted, señor presidente, y su gobierno están llevando a cabo con las fuerzas de la oposición. Consideramos que cualquier negativa a mantener un diálogo irracional y perjudicial para el país, lógica y una amenaza para el bienestar de la población. Nuestros principales proyectos también están implementados principalmente en el sector energético y en general se han invertido 4.000 millones de dólares en la economía venezolana. También me gustaría mencionar en nuestra cooperación en el ámbito militar y técnico-militar. En primer lugar, esto se refiere a las obligaciones de Rusia para mantener el equipo construido por Rusia y adquirido por Venezuela antes. Una serie de áreas sensibles y el presidente Nicolás Maduro respondió a su vez. Los campos alimentarios, salud, energía y otras inversiones, otras oportunidades que se están abriendo. Y la conversación de esto es un problema de la producción, de la agricultura, de la agricultura, de la energía, de la energía, de la energía, de la energía y de la energía. Así es muy importante esta reunión, ya casi finalizando este año. Para hacer un balance de las dificultades, de las realidades, de los avances y proyectar los años futuros. Bueno, aquí entraron todos los puntos sensibles. Y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, también realizó una visita oficial a la República Popular Democrática de Corea, es decir, Corea del Norte. Y el presidente de Venezuela, Diosdado Cabello, Mientras esto ocurría en Corea del Norte, había noticias sobre las posiciones de nuestro país a nivel de las Naciones Unidas. Ya veremos. Observen la interesante arquitectura y el protocolo. Es históricos de Corea del Norte al fondo. Y aquí hay dos generaciones representadas. En este gran salón de la conferencia tuvo lugar muchas sesiones y muchas conferencias contadas con nosotros. Estaban representadas allí las dos generaciones, el histórico Kim Il-sung y Kim Jong-In. No olvidemos que después de ganar la Segunda Guerra Mundial, se trancó bastante Occidente y sus aliados en la Guerra de Corea. O sea, tuvieron que pactar en el Paralelo 38. Y no fue un tratado de paz, sino un armisticio, porque fue la retirada más penosa después de haber ganado la Segunda Guerra Mundial. Allí Estados Unidos creyó que podía con todo después de la Segunda Guerra Mundial y se empantanó en el Paralelo 38. Queremos entregársela como un símbolo de amistad. Hoy el Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. Hoy el Chino de la Segunda Guerra Mundial. La grandeza de la Paura de la Naturalidad. El Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. Este obsequio representa para nosotros la valentía de un gran guerrero. Este obsequio representa para nosotros la valentía de un gran guerrero. El Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. El Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. El Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. El Chino de la Segunda Guerra Mundial y se aportó la Segunda Guerra Mundial. Pero ha valido la pena y valdrá la pena porque sentimos que estamos en un pueblo que tiene las mismas luchas nuestras. Bueno, esto ha sido una experiencia muy trascendente y la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, en tanto, denunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que entre 2015 y 2019, Estados Unidos de Norteamérica ha decretado más de 350 medidas coercitivas y unilaterales contra Venezuela. Veamos su intervención, que en todo caso ha creado una interesante ola de opiniones, aquí la tenemos en el estrado oficial, y desde luego no todos vean en el piso superior la cantidad de gente, ¿no? Acá el protocolo es diferente. Naciones Unidas, un saludo muy respetuoso al presidente de esta Asamblea. Venimos con el propósito de dar a conocer muy buenas noticias sobre la República Bolivariana de Venezuela. La primera de ellas es que Venezuela está en paz y de esto fueron testigos de primer nivel los 120 delegaciones que participaron recientemente en la cumbre de países no alineados en Venezuela. Ello, muy a pesar de la guerra que poderosas transnacionales de la comunicación han desencadenado para estigmatizar a la Venezuela bolivariana. Muy a pesar también de los golpes de Estado intentados por sectores extremistas de la oposición venezolana, que ha incluso contemplado intentos de magnicidio contra el jefe de Estado y han intentado asesinar a todo el alto mando político militar de Venezuela y de las autoridades del Estado venezolano, al igual que embajadores acreditados en Venezuela. Nada dice la mediática mundial, por eso yo saludo a este espacio donde nos hablamos los pueblos, los que no tenemos el poder de acceder a esa maquinaria que está al servicio exclusivamente del hegemón del mundo y sus satélites. Nada dice la mediática mundial sobre el sistema de protección social que existe en Venezuela y que abarca, sin distingo alguno, a casi 19 millones de venezolanos y venezolanas. Este modelo de inclusión, justicia y protección social ha sido determinado como un objetivo a destruir por parte del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Es la verdadera amenaza a su modelo de supremacismo capitalista. Es el modelo bolivariano intrínsecamente contrario al proyecto monroísta y que pretende hacer ver que toda nuestra América somos un patio trasero de los Estados Unidos de Norteamérica. En el marco también de los extraordinarios programas sociales destacamos la Agenda 2030 como un compromiso conjunto de esta Asamblea General y del camino por venir de esta organización. En esta Casa de Comunidad Internacional se estimulan también mecanismos comunes de cooperación para abordar la impostergable preservación del medio ambiente impactada por el devastador modelo capitalista. En esta Casa de Comunidad Internacional, quiero detenerme particularmente a exponer las medidas coercitivas unilaterales y por ende ilegales que someten a millones de personas en el mundo. Estas medidas constituyen uso de la fuerza prohibida por la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público local atenta contra la paz, la seguridad y violenta masivamente los derechos humanos. Entre el año 2015 y 2019 el gobierno de Estados Unidos ha decretado más de 350 medidas coercitivas unilaterales contra la República Bolivariana de Venezuela, las cuales contemplan apropiación ilícita e indebida de todos nuestros recursos y activos en el exterior, bloqueo financiero y comercial total, afectación a la salud, a la educación, a la alimentación, dirigidas principalmente a asfixiar la economía venezolana y someter a nuestro pueblo. Bien es conocido que el uso de la Fuerza Armada del complejo industrial militar estadounidense es un negocio importante. Los últimos tres presidentes de los Estados Unidos han incrementado los bombardeos ilegales, violando así la Carta de las Naciones Unidas sin ningún tipo de autorización del Consejo de Seguridad. En el periodo comprendido entre el año 2001 y 2009, el presidente George Bush lanzó 70.000 bombas, lo cual dio un promedio de 24 bombas por día. En el periodo 2009 al 2017, encabezando el presidente Barack Obama, este gobierno lanzó 100.000 bombas, dando un promedio diario de 34 bombas. En el reciente periodo presidido por Donald Trump, se han lanzado 44.996 bombas, llevando el récord con 121 bombas por día. Bombas que han causado sufrimiento a poblaciones enteras, a la población civil sin ningún tipo de distingo, niños, niñas, adultos mayores. Pero, sin embargo, hay un nuevo tipo de terror o de terrorismo de Estado que se impone sobre los pueblos y ya no utiliza bombas, sino bancos y compañías de seguros que están al alcance de una tecla en la era digital. Se trata justamente de medidas impuestas por los Estados Unidos usando el predominio del dólar como moneda de reserva mundial. Es el Departamento del Tesoro, el Pentágono Económico, que militariza las relaciones internacionales y castiga a millones de personas inocentes para aplicar doctrinas de cambio de régimen y robarse descaradamente los recursos de las naciones. La existencia de estas medidas evidencian un hundimiento del orden jurídico internacional. En este sentido, Venezuela se ha convertido en el mejor experimento perverso contra el multilateralismo. El terrorismo económico contra Venezuela ha causado la disminución en más de nueve veces su ingreso. Y se estima que entre el año 2015 y 2018, las pérdidas para la economía venezolana alcanzaron los 130.000 millones de dólares por el brutal bloqueo financiero impuesto por el gobierno estadounidense que solamente significa un robo descarado y despojo de nuestros recursos. Pero esto no ha quedado solo en Venezuela. El odio supremacista del presidente Donald Trump ha estirado sus garras imperiales contra la hermana revolución de Cuba recrudeciendo salvajemente la extensión de estas medidas coercitivas, sanciones ilícitas. ¿Es que acaso más de cinco décadas no han bastado para que sepan que Cuba jamás se rendirá, para que sepan que la Cuba de Fidel nunca se someterá a designio imperial alguno? Más de cinco décadas resistiendo el bloqueo económico. ¿Qué más falta para que tomen conciencia de que por esa vía jamás derrotarán a la revolución martiana? Similar suerte pretenden también para nuestra hermana Nicaragua y son entonces estas tres revoluciones de este continente la martiana, la sandinista y la bolivariana un objetivo geopolítico que se ha trazado el proyecto monreísta. Es justamente este gobierno que nos juzga teniendo termómetros que no existen ni siquiera para ellos sobre las democracias nos juzga donde 400 personas poseen más riqueza que 240 millones de personas conformando así una oligarquía que controla la vida política de las mayorías. una sociedad donde su sistema político está dominado por minorías plutocráticas no es democracia y mucho menos tiene la autoridad para imponer su modelo a otras naciones. A los Estados Unidos le pedimos menos arrogancia y más tolerancia y coexistencia con las naciones libres del mundo. En este hilo quiero resaltar la especial relación que existe entre el primer productor de cocaína en el mundo y el primer consumidor de esta droga en el planeta en una especie de relación narcótica que existe entre Colombia y los Estados Unidos. está certificado ampliamente que Colombia produce el 70% de toda la cocaína que se consume en el mundo incrementando su producción en el último año en más de un 30% y superando toda su producción histórica. Yo le recuerdo a los Estados Unidos que dio para el Plan Colombia más de 10.000 millones de dólares para combatir la producción de este flagelo. Los ciudadanos estadounidenses deben sentir profundo los que pagan impuestos que son las vastas mayorías, no las oligarquías deben sentir el despilfarro de sus impuestos y a dónde van a parar. Hace dos días el presidente de Colombia irrumpió ante esta digna Asamblea General para mentir sobre Venezuela y trajo aquí una serie, un material que dice él era la prueba de que en Venezuela albergamos irregulares colombianos. Hemos llegado a tal nivel de irrespeto de venir a mentir a esta comunidad. Un ligero examen como ustedes bien saben porque ha sido un escándalo mundial en todos los medios de comunicación un ligero examen ha demostrado que esas fotos que trajo como de Venezuela el señor Iván Duque realmente corresponden a territorio colombiano en el caso del Cauca y en el caso del Catatumbo. Es contrario a cualquier mecanismo de ayuda mutua que nos debemos los países en el marco de convenciones de cooperación policial y judicial recíproca. Lo que corresponde es el camino diplomático lo que corresponde es que los países establezcan sus medios de comunicación respetuosos en el marco de la legalidad internacional. Yo le voy a pedir al presidente Duque que tome un lápiz porque nos ha obligado a nosotros a traer a esta Asamblea General presentar coordenadas precisas y concisas de la existencia de campamentos donde se está entrenando a terroristas para agredir a Venezuela. Tres sitios en el noroeste presidente Duque Santa Marta Río Hacha y Maicao. Consignaremos igualmente las fotos de estos campamentos donde se está entrenando a mercenarios para agredir y atacar a Venezuela. Venezuela por su parte ha hecho lo que corresponde acudir al derecho internacional público y ha ofrecido las pruebas al gobierno de Colombia. La Fiscalía Venezolana también ha puesto a disposición todas las evidencias sobre la presencia de personas incursas en graves delitos contra el orden constitucional en Venezuela delitos de terrorismo que intentaron asesinar autoridades del Estado venezolano y al presidente Nicolás Maduro. La respuesta oficial del gobierno de Colombia ha sido dar refugio y albergue a estas personas solicitadas por la justicia venezolana violando flagrantemente la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con sus mentiras decimos es un pésimo chiste pero también el presidente Duque un pésimo mentiroso. No habían pasado 24 horas y ya salía a la luz pública la verdad. la verdad de Venezuela es que Venezuela con su Estado de Derecho vigoroso garantiza nuestro territorio intocable jamás prestado para cometer abuso ni delito alguno para atacar a un país hermano. Lo digo con absoluta responsabilidad Estados Unidos y sus satélites regionales preparan desde Colombia una agresión contra Venezuela poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad de este continente. Ya el presidente Nicolás Maduro advertía desde el año 2015 lo que se venía cuando el presidente Obama promulgó la infame orden ejecutiva que considera Venezuela una amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior. Este precedente sería el punto inicial del más contumaz ejercicio realizado en la organización de los Estados Americanos del cual Venezuela ya no forma parte. Al aprobar el írritu y obsoleto Tratado Internacional de Asistencia Recíproca sembrando ya los pilares para justificar una intervención armada en Venezuela liderada por Estados Unidos e instrumentalizada a través de otros gobiernos. Vale informar que de todos los mecanismos existentes en el TIAR a Venezuela ya le han aplicado todos excepto uno la intervención armada y es por eso que hemos venido aquí a alertar y prevenir este potencial conflicto que quieren sembrar en nuestra región. La actuación de varios no es multilateralismo es unilateralismo grupal para escabullirse del Estado de Derecho Internacional. Basta solo con echar una vista a la historia de la OEA para saber que este camino del unilateralismo de grupo terminó convirtiéndolo en lo que es un cadáver insepulto. saludamos la elección de nuestro hermano México a la presidencia de la CELAC herencia de gigantes como Fidel Castro como el comandante Hugo Chávez que tuvieron la visión de rescatar nuestras más profundas raíces de la patria grande de la patria libre. saludamos su presidencia y repudiamos cualquier tipo de ofensa a la dignidad de su pueblo y de su gentilicio. Ratificamos igualmente nuestros derechos históricos sobre la Guayana Esequiba y reivindicamos el acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para dirimir esta controversia territorial que contempla la negociación política bilateral y cuyo instrumento jurídico está debidamente depositado en la organización de las Naciones Unidas. En esta gran operación contra Venezuela que se inició con un golpe de Estado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez por parte de Estados Unidos acompañado de los mismos actores que hoy intentan desaforadamente derrocar nuestro gobierno legítimo. el 23 de enero del corriente ocurrió en Venezuela un hecho inédito en el mundo un diputado que no alcanzó más de 90 mil votos en su elección parlamentaria se presentó en una plaza pública y se autoproclamó presidente de Venezuela. Este diputado es un artificio imperial no existe políticamente en Venezuela existe como artificio como instrumento criminal y delincuencial para atentar contra la estabilidad y la paz de la República Bolivariana de Venezuela. A la autoproclamación le siguieron reconocimientos de una minoría de gobiernos del mundo desigual quizás uno de sus peores errores cometidos en la historia diplomática de estos países. Mientras el mundo desigual minoritario urdía esta conspiración antijurídica el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro recibía el apoyo de casi dos tercios de los miembros de esta organización agrupados en el movimiento de países no alineados. han transcurrido exactamente ocho meses desde ese infame y torcido accidente en nuestra historia republicana y el gobierno legítimo y constitucional con efectivo control territorial y de los mecanismos institucionales del Estado de Derecho sigue y seguirá siendo el presidente Nicolás Maduro que tuvimos a bien a darnos los venezolanos en el marco del derecho sagrado a la autodeterminación. Sabe el mundo mayoritario que apoya a Venezuela que este artificio e invención imperial es además una organización criminal. Un hecho aún mucho más grave han sido las coordinaciones entre este artificio grupos de paramilitares colombianos y el gobierno de Iván Duque. aprovecho para mostrar la foto de este autoproclamado con un miembro cabecilla de la organización paramilitar Los Rastrojos. Se la muestro a ustedes para que sepan ante qué estamos qué estamos enfrentando enfrentamos la instrumentalización de bandas criminales organizaciones paramilitares y del narcotráfico para desestabilizar a Venezuela. Ya la historia conoce bastante de esto. Bien lo sabe nuestra hermana Nicaragua cuando el gobierno estadounidense empleó contras para derrocar al sandinismo. Bien lo saben países del Medio Oriente que han padecido organizaciones terroristas instrumentalizadas creadas armadas y financiadas justamente para derrocar gobiernos que no están en el satélite del hegemón. En este sentido quiero informar a la comunidad internacional que el día miércoles nuestra embajadora ante la Corte Penal Internacional ha entregado un nuevo que contiene la confesión completa de un cabecilla de la banda paramilitar Los Rastrojos ha sido entregado para que se sume al examen preliminar sobre Colombia y el paramilitarismo. Justamente para alcanzar garantizar y preservar la paz y la tranquilidad de la República el presidente Nicolás Maduro convocó a todos los sectores de la vida nacional a un diálogo soberano. Nuestro compromiso con las vías constitucionales es inamovible. Traemos esta historia para alertar al mundo y a la comunidad internacional sobre estos perversos mecanismos al margen de la legalidad que el día de mañana puede sin justificación alguna alcanzar a otros países donde el hegemón del mundo decidiera a toda costa cambiar su forma de gobierno y robarse abiertamente los activos de su país. Venezuela es y seguirá siendo una sola única e indivisible. Es la Venezuela de Bolívar y nuestros libertadores nunca rendida ante imperio alguno. ha acompañado el gobierno de Estados Unidos esta construcción artificiosa con la aplicación vulgar y criminal de un bloqueo total. en el año 2014 Estados Unidos había impuesto medidas coercitivas 6.000 medidas coercitivas a decenas de países del mundo. hoy en 2019 el número ha aumentado a 8.000 medidas coercitivas unilaterales e ilícitas. Son el arma preferida de dominación en el siglo 21 menos costo y mayor rentabilidad neocolonial. hoy 32 países sufren las agresiones económicas del gobierno estadounidense y según el relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto de estas medidas un tercio de la humanidad sufre las consecuencias de estos castigos colectivos. El movimiento de países no alineados aprobó ayer justamente una declaración rechazando firmemente la aplicación de estas sanciones ilícitas. Se trata del nuevo terrorismo económico que usa el sufrimiento de la población civil inocente para lograr beneficios políticos para el hegemón y obtiene al mismo tiempo de forma ilícita miles de millones de dólares con tan solo tocar un botón de la era digital. He traído para leer textualmente dos declaraciones ocurridas en el año 2018 la primera de ellas declaración del departamento de estado de los estados unidos la campaña de presión contra venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default tanto en la deuda soberana como en la deuda de petróleo de venezuela su compañía petrolera y lo que estamos viendo es un colapso económico total en venezuela entonces nuestra política funciona nuestra estrategia funciona y la mantendremos confesión criminal violatoria sin duda de la carta de las naciones unidas segunda declaración en boca del ex embajador William Brownfield debemos tratar esto como una agonía una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final y si podemos hacer algo para acelerarlo debemos hacerlo pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicinas no podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto tenemos que tomar una decisión dura el fin deseado justifica este severo castigo y cuál es el fin deseado para los Estados Unidos de Norteamérica derrotar la revolución bolivariana mantener su hegemonía en toda la fase del planeta igual ataca a Irán a Rusia a China constructores de un nuevo mundo es una política nefasta para aplicar la ilícita doctrina del cambio de régimen ante estas graves afirmaciones Venezuela solicita se investiguen todas las infames violaciones de la Carta de las Naciones Unidas por parte de Estados Unidos que han constituido sin duda alguna así lo han confesado delitos de lesa humanidad contra Venezuela y el mundo ¿cuáles son las medidas que debemos encauzar para encarrilar la actuación desmedida y abusiva del gobierno de Estados Unidos causante también del sufrimiento de su propio pueblo? Presidente Trump su pueblo espera de sus líderes compromiso verdadero con la democracia y el erradicamiento de la pobreza y la desigualdad espera no ser involucrados en guerras de ninguna naturaleza el pueblo de Walt Whitman se parece más a sus poetas y menos a la prosa arrogante y supremacista del gobierno que se exhibe sin estupor el mundo espera que Estados Unidos dé una rectificación inmediata y que de una vez y para siempre se someta a la legalidad internacional y respete y cuide esta casa común hace 75 años de la fundación de la organización de las naciones unidas aspiramos a una organización vigorosa libre de ataduras capaz de poner freno a los poderes fácticos menos discurso adornado sí como dijo su secretario general más acción concreta y efectiva sí hagamos en un solo canto un frente común en defensa de la carta de la ONU de sus principios de sus propósitos el basamento de la legalidad internacional y para lo que se conformó esta organización sólo esto garantizará la supervivencia de la especie humana y la coexistencia armoniosa y legal de la comunidad de naciones culmino mis palabras reafirmando que Venezuela está y seguirá en paz cuidada por un pueblo digno valiente decididamente negado a la sumisión somos legado infinito de la espada que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar con su espíritu llegamos al mundo para nunca dar espacio a la traición santanderista y oligárquica contra los pueblos libres de la patria grande construyamos ese frente común para defender la carta de las naciones unidas pero para defender también la alegría de nuestros pueblos como decía el poeta Benedetti defender la alegría como una trinchera defender la alegría como un principio como una bandera como un derecho con nuestro Bolívar afirmamos echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria hoy decimos echemos el miedo a la espalda y salvemos al mundo de la violencia capitalista muchísimas gracias ¿saben cuál es la deuda de Estados Unidos? es de 21 millones de millones de dólares a principios de 2019 la deuda de Estados Unidos era de alrededor de 21 billones de dólares es decir 21 millones de millones de dólares esto representa el 107% de su producto interno bruto y significa que debe muchísimo más de lo que produce ya que se considera que el tamaño razonable de la deuda de un país debería representar el 30% aproximadamente y eso como mucho Estados Unidos tiene un crecimiento acelerado e inconsciente de su deuda Estados Unidos reduce su crecimiento a 2% en el segundo trimestre la economía de Estados Unidos avanzó a un ritmo anual de 2% en el segundo trimestre del año según su propio departamento de comercio el dato apunta a la ralentización de la economía estadounidense en el segundo trimestre de 2019 después de registrar un ritmo de crecimiento de 3,1% en el comienzo del año el 2% registrado es ligeramente inferior a las estimaciones de los analistas que debían visto por anticipado una tasa anual de crecimiento del 2,1% ello reflejó recesiones en la inversión exportaciones e inversión fija no residencial esto se revela después que la reserva federal el FED rebajó por su segunda vez consecutiva los tipos de interés actualmente del 11,75% y el 2% ante la ralentización del crecimiento global especialmente en China y Europa la incertidumbre comercial y el acoso del presidente estadounidense Donald Trump la guerra comercial desatada con China por el proteccionismo comercial de Trump ha aumentado la preocupación entre los empresarios con multimillonarios aranceles tanto a la exportación como a la importación el Fondo Monetario Internacional advierte sobre la deuda pública y la tasa de pobreza de Estados Unidos el Fondo Monetario Internacional alertó sobre factores negativos de Estados Unidos como la disminución de la esperanza de vida aumento de suicidios y muertes por sobredosis de droga ello ha influenciado en la disminución de la longevidad la riqueza y la distribución del ingreso son cada vez más polarizados indica el documento por lo que el 40% de la población pobre más hay más que en 1983 más del 40% más de 40 millones de estadounidenses viven en situación de pobreza en referencia al tema educativo los estudiantes resultan constantemente deficientes en ley de lectura y matemática en el ámbito universitario con el aumento constante de los costos cada vez es más difícil que estudian Estados Unidos ¿quiénes son los 40 millones de pobres que viven en el país más rico del mundo? en 2016 casi 41 millones de personas es decir el 13% de la población vivían en la pobreza en Estados Unidos en 2016 casi 41 millones de personas el 13% de la población vivían en la pobreza frente al 15% registrado durante el punto álgido de la recesión en 2010 casi 60 millones de familias de Estados Unidos están en situación precaria los porcentajes que arrojan las encuestas estadísticas sobre el ingreso del promedio mensual de los grupos familiares estadounidenses arroja que casi 60 millones de familias viven en una situación precaria la organización no gubernamental estadounidense United Ways informó a través de un estudio que 50,8 millones de familias de Estados Unidos no poseen los ingresos necesarios para la manutención de sus integrantes en los rubros de alimentos medicinas viviendas y otros servicios básicos las conclusiones estadísticas de United Ways manifiestan que 50,8 millones de familias constituyen un 43% del total de hogares de Estados Unidos sumando 16,1 millones de familias pobres con 34,7 millones de familias con empleo pero que no generan una cantidad de ingresos sustentables para la realidad económica que deben enfrentar más de 4 millones de jóvenes no tienen hogar en Estados Unidos ellos según estudios presentados como el más completo hecho hasta ahora sobre este tema investigadores de la Universidad de Chicago ampliaron definición del término sin techo para que englobe a las personas que viven en la calle y en refugios así como aquellos que se quedan temporalmente con terceros por falta de su propia vivienda permanente nuestro estudio estuvo como objetivo dar más a nuestro país por primera vez una visión completa de la juventud sin hogar incorporando a los jóvenes que no siempre son contabilizados exclamó Matthew Morton se han contabilizado al menos 700 mil adolescentes de entre 13 y 17 años sin domicilio fijo 3 millones y medio de jóvenes entre 18 y 25 años la economía del sexo las cifras de prostitución de Estados Unidos se calcula que en Estados Unidos trabajan alrededor de un millón de prostitutas y casi todas lo hacen de forma ilegal la prostitución es la profesión más peligrosa y la edad promedio en la que mueren las prostitutas de Estados Unidos es 34 años Estados Unidos tiene más de 27 millones de adictos a las drogas y 66 millones de alcohólicos Estados Unidos sufre una crisis de adicciones con una muerte por sobredosis de heroína cada 19 minutos alertó un nuevo reporte de la oficina del cirujano general de la nación los vecindarios y comunidades que están sufriendo como resultado de la criminalidad y violencia asociada con el consumo de alcohol drogas y abusos de descuido de niños y el costo creciente de la relación con el abuso de sustancias indicó drogas está convirtiendo a Estados Unidos en un narcoestado la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito publicó su informe de 2018 donde se expone la situación mundial del flagelo sobre las alarmantes cifras de consumo de drogas en Estados Unidos así como los datos de producción de Afganistán y Colombia como los países ocupados militarmente por la superpotencia 2015-2016 por primera vez en 50 años Estados Unidos experimentó reducción en la esperanza de vida de sus ciudadanos a pesar de la ocupación por parte de Estados Unidos de la República de Colombia con sus 8 bases militares no se ha reducido la producción de cocaína al contrario ha aumentado más de un tercio con respecto a 2015 establecido un nuevo récord de producción de 866 toneladas de la droga en el territorio neogradadino se ha destinado 69% de las 213 mil hectáreas que se cultiva con arbusto de coca en el mundo Estados Unidos ocupa militarmente Afganistán desde 2001 hasta este momento los talibanes habían reducido niveles históricos de producción de amapola o adormidera en la región según el informe 1DC en 2017 aumentó a 9 mil toneladas la producción de opio 87% más que años inmediatamente anterior pantalla final para hablar de que en el país de Estados Unidos la discreción de sus patéticos niveles de economía profunda pobreza y drogadicción han decretado que en los niños en la calle tengan prostitución han decretado más de 350 medidas coercitivas contra Venezuela tal como refirió la presidenta vicepresidenta Delcy Rodríguez como acabamos de verla en la ONU Estados Unidos solo persigue nuestra riqueza petrolera esto lo tenemos claro todos la aurífera los minerales estratégicos las tierras raras el agua la biodiversidad y la fachada caribe de valor estratégico Colombia y sus narco paramilitares están en la creación de falsos positivos como casos velis para justificar esta agresión y Hispante B refiere Estados Unidos y la OTAN tienen 34 bases militares que amenazan a Venezuela ¿saben dónde están? 9 en Colombia se bajaron los pantalones con 9 bases también en Guadalupe Martinica Saint Martin Guyana Guyana Francesa Aruba Curacao y Panamá como se puede ver aquí no hay mucho de dónde agarrarse para que haya una negativa de las cifras y los estudios que acabamos de dar primero porque son irrefutables y segundo porque provienen además de Estados Unidos y de la realidad colombiana bueno donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite donde quiera que se encuentren Shabbat Shalom Assalam Aleikum Pax Bovis feliz fin de semana no ingresen a la estadística los esperamos el lunes Dios mediante como de costumbre disponga usted de las cámaras señor director el app me Trust Hebb me 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 Gracias.